En vivo desde el mercado Vicente Guerrero con el gran político de Loma Bonita, Benito Zamora. Un hombre extraordinario. Benito es un hombre afable, es un hombre servicial. Benito Zamora es un hombre preocupado por el bienestar de su pueblo. Preocupado por el bienestar del mercado Vicente Guerrero. Preocupado por sus compañeros comerciantes. ¡Alerta! ¡Alerta, compadre! Ahí pasó un hombre que alegra la ciudad. Bueno, a lo que hemos venido. Regresamos con Benito Zamora en vivo desde el mercado Vicente Guerrero. Sobre los pasillos de este gran mercado. Benito Zamora es un hombre, como ya lo dije antes. Apasionado. Él me preguntaba, ¿Crees que exista en nuestro pueblo un hombre como Felipe Reyes? Y no dudé en responderle a Benito Zamora. ¡Benito! ¡Eres tú! ¿Qué estás esperando, Benito? Esto fue mi respuesta. Benito es un hombre afable, noble, tiene carisma, es servicial, tiene entereza, es decir, principios, honesto, sincero. Y da gusto, a mí me gusta charlar con Benito Zamora y cuando me lo encuentro casualmente en la calle, lo saludo efusivamente. Benito, Benito me ha pedido que yo viniese aquí, aquí a promover los productos que los amigos comerciantes que se encuentran ubicados en los pasillos de este gran mercado Vicente Guerrero. Para que nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, conozca de qué se trata, qué productos vende cada uno de ellos. Y qué mejor que Benito nos explique, porque Benito, estamos a petición aquí de Benito Zamora. Para que él nos explique en detalle de qué se trata esta situación. Gracias por tu invitación, Benito Zamora. Benito, un mensaje antes que nada al pueblo de Loma Bonita. Pues sí, este, no, me agradecerte. Ahora sí, mira, ahora sí tú que visitas en el mercado, aquí en el pasillo y todo eso. Pues es con la intención de su medio, de informar a la ciudadanía, a las comunidades, que es un medio de comunicación muy amplio. Y nosotros como colegiante conectimos a gusto a darte esta entrevista, porque sabemos que tú nos visitas, nos haces compras aquí igualmente y se llevan a cabo lo que es los precios, productos de calidad que se los llevan a su casa los que vienen a visitar todos los días. Sí. Pues sí, mira, aquí tenemos lo que son productos variables en el mercado, cuentan con estento cultivo de... De todo. De todo. Por ejemplo, comenzamos con tu puesto, por ejemplo, chiles. Chiles, techo, lo que son todo, ahorita, la jamaica, avena, todo ese producto para la calor y todo. Allá tenemos el compañero que vende alimento para las mascotas, eso, ¿no? Sí. Si tú gustas, te acercarte para allá y así. Y este... Gracias. Y así es como se maneja el mercado. Bueno, tenemos de todo tipo. Tenemos ajos, ¿verdad Benito? Claro, claro. Tenemos cacahuates. Tenemos almendra, tenemos tamarindo para combatir la sed y es un tamarindo natural. Natural directamente del campo de aquí, de la región de nosotros. Y es de aquí, de la región de la cuenca, este tamarindo se ve muy saludable, limpio. Sí. Vengan y compren. Tenemos avenas, también muy saludable la avena, por cierto, limpia. Y contamos con todo tipo de picante y de chiles, ¿verdad Benito? Claro, claro. No, miren nada más. A ver Benito, por favor, si eres tan amable, ¿qué tipo de chiles tenemos? Hola, buenos días. Pues, es variable, mira, hay pastilla y chiles de chipotla. Chich chich chich, de todo tipo. De todo tipo. Este ajo lo conocemos como el ajo criollo. El ajo criollo, excelente. Ah, por supuesto que sí. Así es, a veces. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Gracias, muy amable. Y plátano macho, miren nada más. En la región de aquí del Papaloapan, todo esto es un producto que... Este frijol es frijol crema. Ese es el, güey. ¿Verdad? La llavida, que se está cosechando ahorita aquí por la región igual. Muy bien. Tenemos entonces ese variable de producto, ¿no? Producto, muy bien. Tenemos desde pimienta, ajo molido, canela. De todo. Pasilla, anís, consomés, y tenemos insumos para preparar los consomés, insumos naturales. Bicarbonato, alpiste, panela, chiles en polvos, garbanzos, cacahuates. Cacahuate crudo, riquísimo. Canela. ¿20 pesos? ¿20? ¿15? ¿20? Sí, así es, Rubén. Y bueno, en el compañero de Rito tenemos lo que son los pesos. Por eso, Rubén, por eso, no, ahí está el amigo Rito. Rito ofrece, Rito, la dinastía Rito. Así es, aquí estamos para servirle. Uno de los miembros de esta querida familia, la familia Morales. Así es. Don Rito, un gran hombre, el creador de una gran familia. El legado, aquí está parte del legado de Don Rito. Un hombre con historia, porque me consta, lo conozco, lo conocí. Un hombre de trabajo. Así es, mi padre, tanto Nicolás, así era Mere, como Rito Morales, ayer a todos mis padres. Fueron también parte de los fundadores de este mercado Vicente Guerrero. Y nosotros, ahora sí que nacimos aquí, en este seno Javier, lo que es un mercado, porque al fin y al cabo es lo que somos, una gran familia. Una gran familia, todos muy trabajadores, por cierto. Bien, quesos, los quesos de queso en polvo. Contamos con queso seco, ya rallado, para el quiste, para el minote, para los platanitos preparados, para los chavos preparados. Un queso al cien, natural, ¿no? Natural, exacto. ¿Verdad? Sin conservadores ni nada. Sin conservadores ni nada, y tortillas grandotas. Tortillas para la ayuda, que también la vendemos a cinco pesos la pieza. Órale, invita ahí, hay personas que se dedican a vender sus... Ándeles también, para los diabéticos. Órale, sí, exacto. Sí, les pude comentar a los totopos. También contamos con tortillas para la ayuda, igual que el totopo, a cinco pesos la pieza. Tenemos el tazago, un precio muy cómodo y muy económico, que es 160 kilos. Contamos también con servicios a domicilio, sin costo alguno. También tenemos igual el queso fresco, queso de hebra, y ya lo funcionó, el queso rallado. Contamos, ahora sí que con un suficientemente de calidad, como también es la manteca, la manteca de cerdo. Tenemos a 75 kilos también, a un precio bastante económico para todos y cada uno de nuestros consumidores, que es el cliente. Muy bien. Y ahora sí que nosotros estamos de temprano, desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y vuelvo a repetir esto. Nos atendemos con mucho gusto y con mucho cariño a todos y cada uno del cliente. Contamos con una gran variedad de clientes, como son de Cozamalapa, porque también vienen unos cañeros, unos ingenieros, a comprarlos muchos, ya tradicionales tazanos. Eso. Es muy conocido. Les presumo, nuestros tazanos se han ido hasta aquí, sin mi florida. Eso, muy bien. Hay un pastor muy conocido, aquí en Loma. Luego voy para allá y le gusta mucho llevarlo para allá, porque también hay unos tazanos que le gustan allá. Se ha ido a Monterrey, a México, en fin de la ciudad y de Puebla. Este, Villazueta, también ya conocen nuestros tazanos, nuestros presos. Este, Dracojalpa, toda la Tierra Baja, Santuario, Chacalpianguis. Y aquí Sabaneta, La Ranchería, como comunidades aquí del municipio del ayuntamiento de aquí de Loma, como San Benito, Metate, El Gemulato, Mistán, Cobal, Mirador, El Roble, Paracao Bipo, Tierra Alta, Guadalupe de Historia, Esparramatrera, La Fuente. Este, infinidad de pueblos que se me van. Pero, ahora sí que le damos las gracias por preferirnos y también preferir a nuestro mercado municipal, Vicente Guerrero. Bien. Perdón, Rito, ¿qué otras cosas nos puedes detallar? ¿Qué más vendemos aquí? ¿Qué podemos encontrar en este pasillo del mercado? Yo comprendo, como ya lo dijo mi compañero y amigo Benito Zamora, contamos con infinidad de cosas como son semillas, chiles secos, condimentos, lo que es en qué caso está sumada aquí la res, los quesos, contamos con alimentos balanceados para nuestros animalitos, cachorros, que ha tenido por nuestro amigo Benito Zamora, perdón, este reto blanco. También, este, frutas y verduras, también tenemos, este, igual, este, artesanías más adelante, tenemos también, este, restaurante de comida, atendido por nuestro amigo, este, mi familia, este, Manuel Recanzos. Este, también igual, una familia también, uno de los contadores aquí en el mercado, que también es igual que nosotros, segunda generación. ¿Segunda generación? Sí, te presumo, y ya vemos primera, segunda y hasta tercera generación. Así es, sí. Y, este, también como hilos, botones, este, anafres, este, pollerías, aguas frescas, este, frutas y verduras, de todo tipo. Tenemos de todo en este mercado. Y también yo, Beto, no quiero dejar de, ahora sí que aprovechando este medio espacio que tú nos regalas, este, saludar y felicitar al primero de la cuenta. Gracias. Gracias. En el, vemos una mano amiga, vemos un periódico cien por ciento cuenqueño, un cien por ciento domabonitense, también, de una larga trayectoria y amplia trayectoria, este, que siempre hemos contado con el apoyo de ustedes. Este, y beserles mucha suerte y muchas felicidades, y sobre todo, darles las gracias, y este, de su labor tan noble y tan noble que es el periodismo, ¿verdad? Sí. Este, este, igual Beto, quiero aprovechar a darle las gracias nuevamente a todos los estadounidenses del mercado de Siente Guerrero, que nos siguen, este, ¿cómo se llama la, este, prefiriendo su preferencia, ¿no? Y, este, porque consumir lo que, lo que el pueblo de La Mamorita produce, y, sobre todo, consumir a lo, a lo que es el, el comercio local. Bien, para, así es, fortalecer nuestra economía, ¿no? Y el dinero se quede en nuestro pueblo, ¿no? Se quede aquí en nuestro pueblo, porque nosotros somos generadores de empleo. Así es, definitivamente. Así es. Pues bien, tus palabras ya salieron al aire, la gente está consciente de ello. Gracias por tus palabras, estimado Rito, eres muy amable, muy amable. ¿Deseas agregar algo? No, nada más, ahora sí que muchas felicidades, muchas bendiciones para todo y cada uno de nuestro pueblo, de La Mamorita, y a los barrios, de las colonias y comunidades. Gracias, Rito. Muy amable, Rito. Gracias. Que estés muy bien. Sí, gracias. Gracias. Pues vamos a seguir aquí recorriendo con mi amigo... Mira, aquí tenemos lo que es fruta fresca. Benito Zamora. Igual, fruta fresca de aquí, todos los 375 días del año están al... a la oferta del cliente, de que nos sirva todos los días, ¿no? Hay de todo, ¿no? Desde aguacates, tomates, rábanos, cebollas, papas, ajos, manzanas, limón, chile, de todo tipo. Del campo, ¿no? Del campo. Así es que el productor nos vende a nosotros como... Sí. Así es. Intermediario, lo que a veces nos dificulta un poco el traslado de la ciudad de Puebla, acá a veces donde lleva los costes, pero ahí le vamos usando el... Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí enfrente, Benito? A ver, muéstranos, por favor. Tenemos papelería, lo que es todo, mercería. Mercería. Ajá, aquí este... Pues también tenemos lo que son las... 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 Las imágenes que hacen para lo que son regalos... Este... Papelería y mercería, el lápiz. Benito Zamora nos hizo la invitación para promover a cada uno de los estimados comerciantes que se encuentran ubicados aquí en los pasillos de este gran mercado. Vicente Guerrero de Loma Bonita. Gracias por esta invitación, Benito. ¿Qué más nos puedes señalar? Ahí está el compañero Alberto. Alberto... Bien. Bien. Bien, tenemos carnes selectas a Alberto. Tazajo, bistec, trozo, rabo, espinazo, aguja, cadera, costilla, cargada, mondongo, etcétera, etcétera. Ahora sí han ganado un gobierno que ellos diarios se van a las comunidades a buscar lo que es de la región. Y ahí está el rastro al gancho y ahí está metido. Bien. Ofreciéndole igual a la ciudadanía lo que está en el frente y todo el producto. Bien, pues Benito Zamora nos está detallando de qué se trata de los comercios. Son novedades de regalo, cosas comésticas y todo eso. Verdad, estamos aquí a petición de Benito Zamora para llevarles a cabo a ustedes la mercería, por ejemplo, que se encuentra aquí ubicada en el mercado Vicente Guerrero. Dulces, no pueden faltar los dulces también. Una dulcería completa, ¿verdad Benito? Sí, 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 ahí está el... Benito Zamora nos hizo el favor de invitarnos para que llevemos en vivo a través de las cámaras del Piñero la dulcería del mercado de Loma Bonita. Vengan ustedes que hay de todo. La dulcería de Loma Bonita está en los pasillos del mercado Vicente Guerrero. Jefa, muy buenas tardes. Estamos aquí a petición de Benito que quiere que se promueva para que el pueblo venga y sepa de qué se trata, de que aquí en los pasillos tenemos de todo. Sí, gracias. Gracias. Mira cómo son ahora sí los artículos ya de los antigüitos, dicen los anabres, las garracheras, las jaulas y todo eso ya son... Ándale. No, tenía mucho el... Sí. Y aquí también ahorita todavía hay esto. Benito quiere también mostrarles de que tenemos varios establecimientos de comida. Ándale. ¿Verdad Benito? En este mercado te digo, encuentras de todo, ¿no? Eso. Lo que es desde ahora sí tortillas hasta el maíz para hacer el listamal. Eso, mero. Bueno, mira, aquí tenemos este... Un antojito. Sí, vamos a comer ahorita. Aquí tenemos... Estamos aquí a petición de Benito Zamora, quien está muy interesado en que la gente venga, conozca de qué se trata, que en los pasillos del mercado Vicente Guerrero tenemos de todo, hasta comida. ¿Verdad jefa? Sí. Bueno, pues gracias a Benito Zamora, estamos aquí. Gracias por tu invitación, Benito. A mi hora. Aquí tenemos a amigos, amigos. Este amigo me recuerda a una persona que le decíamos queridito. ¿Lo recuerda usted? Ah, pero no, pues allá se fue. Exacto. Ejidatario, ¿ah? Ah, pues... ¿Lo recuerda, ah? Digo, yo era el jugoso de él. ¿Eh? Yo era el jugoso de él. De un urbano. Escalera. Yo andale escalera. Del señor escalera. Anda, pues qué pensaba. Aquí todavía camino, digo. ¿Cuántos años tiene? En el pego, 80 de abril. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama? Ángel Ortiz Hilario, aquí donde quiera. ¡Órale! Excelente, don Hilario. Pues que yo nací, digo, yo crecí en este pueblo. Ah, dile. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Tlaxequeño. Tlaxeaco. De Tlaxeaco. Del distrito. La fuerza chica, ya agarra uno para allá. Exactamente, ya. Ah, no. Muy bien. Excelente, don Hilario. ¿Quién era el primero patrón cuando yo llegué aquí? Sabino Rodríguez. Sabino, don Sabino, cómo no. Ah, ah, ah. Así es. Ah, papá. Y aquí era un lagunón aquí que agarraba yo, con diez de pescado. Y ahorita por el pescado me lo voy a levantar este por comer. Ahorita me lo hablo. Pero yo no lo hablo porque yo no crecí. El que no crecieron, el que no vieron, porque este que la hace así, porque no vieron. Yo estoy de México, yo estoy de Tlaxo, yo estoy de Tlaxo, yo estoy de Tlaxo, yo estoy de Tlaxo, yo estoy así. Así mero, y aquí todavía si Dios nos da vida y salvo aquí estamos. No, no, pues si yo trabajé. Sí, ahora cobra sus sesenta y más, sesenta y cinco y más. Va a venir apenas porque no hay para mí hoy. Va a venir. Va a venir. ¿No está cobrando? Sí, pero está cobrando lo de, digo, no está cobrando, le está dando lo de las tarjetas. Ah, muy bien. No, yo no cobro, me regala mi patrón. El presidente, el gran obrador, ¿verdad? Aquí hablé también con él, pues que hay que hablar. No, no me va a decir que yo ya hablé, yo hablé cuando estaba en el parque, porque yo hablé con él cuando venía a bajar. Aquí tenemos a un hombre, nos invitó para venir a promover el mercado. Yo lo conozco. ¿Cómo vea Benito Zamora? Digo, no lo conozco, ¿quién es? Este chamaco, está el chamaco. ¿Cómo la ve un hombre activo? ¿Cómo lo ve como futuro presidente Loma? ¿Cómo lo ve? Pero que aproveche y que ve lo que necesitamos. ¿Sí o no? Sí, claro, claro. Ah, no, yo hablo porque tengo, cuando nosotros volvamos a elegir los 20, así le hablen cuando yo llegué a México, porque yo le despego por allá. Sí, sí, yo conozco, poquito pues conozco. Disculpame jóvenes, yo conozco un poquito, porque no me engañen. ¿Qué dicen que son las personas que nos citan al mercado? Sí, cómo no, sí. Bueno, no, que son personas ya grandes y han trabajado, o sea. ¿Qué se me dijo? Siembra en tu rancho, ¿no? ¿Qué siembra? Ahorita, por favor, es... Yuca, a veces trae yuca a vender, a veces trae... Sí, traía yuca a... Calabacita, pero ya vendía este terrenito porque estaba yo así ya. Estaba yo muriendo y no me quería ayudar ninguno, loco, vengo esto. Me quedan en el solado. Este hombre es extraordinario, chingón. No, loco, pero aquí estamos. Bien, bien este extrovertido, hiperactivo. Bendito, sabió, era yo, loco. Y agradable. Ahí te habla. Ya habla hasta por los codos, pero con conocimiento de causa. Por eso, es que sufrimos cuando estaba en los chingados. Adiós, jefa. Adiós, que le vaya bien. Es un tipazo chingón. Cuando sufrimos, un chingo cuando estaba en los chingados, yo comencé a trabajar en campo al siete años, porque no se ande. Siete años empecé a trabajar en campo. Por eso yo no estoy en la escuela, yo no estoy en nada, porque estoy haciendo dibujos. Así como ves, pero sí me lo gano que estudia. Me lo chingo en lo que está estudiando. Sí. Yo cuando llegué a México, le digo, dime usted, ¿cómo se trabaja en el campo? En el campo está usted comiendo aquí, jóvenes, que no vamos a ser tontos. Porque hay que hablar, porque está ahí ahí, hay que grabar patito su mente. Disculpa, ¿eh? Ya llegó el cadena. No, muchas gracias. Provechito. Muchas gracias. Provechito. Te paso, ¿eh? Pero que ya le dije, no se haga bellito, porque si no, le voy a echar la uña sin patita. Eso. Muy bien. Yo le hablo, porque yo soy magotito. Excelente, amigo. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí estamos. Aquí están los amigos de Loma. Provecho, amigo. Estamos bonitos, aquí estamos bonitos. Comiendo sabroso, jefa. Mucho gusto, ¿eh? Sí. Bebé, provechito. Yo lo mando. Provecho, jefecita. Gracias. Comiendo rico, ¿eh? Sí. Feliz. Feliz como una lombriz. Muy sabroso y muy limpio. Muy sabroso y muy limpio, exactamente. Bueno, para que vengan aquí a las cocinas del mercado. Benito, ¿cómo ves las cocinas del mercado? Mira, mira, Robert, la verdad que eso nos da gusto, ¿no? Nosotros como comerciantes siempre hemos mantenido a nuestros compañeros. Ahorita desde arriba unos adornos todavía se quedaron desde diciembre que se hicieron unos tipos de eventos y gracias a Dios hubo un poquito de éxito, ¿no? Y pues seguimos nosotros aquí, como yo les he dicho a mis compañeros, ahorita nosotros no tenemos cargo en el mercado, pero somos compañeros aquí locatarios que lo que se les ofrezca estamos para servirles y eso es lo que a nosotros nos gustó siempre, la gestión, el bienestar de los compañeros, ir a tocar puertas y saber todo eso, ¿no? Pues sigue, Benito, sigue tocando puertas, sigue trayendo gestiones, logros para tu pueblo, ¿eh? Es bueno, Robert, fíjate, ahorita yo, pues ahora sí aprovechar también estos medios, ¿no? Ahorita se nos aproximan unos dos, tres años, dos años más lo de las elecciones, ¿no? Ojalá hay esas personas que aspiren a tener un cargo político aquí de presidente municipal que se vean a la gente humilde, ¿no? Eso es lo que a veces llegamos, o quieren llegar personas ya con ahora sí con mucha prepotencia, o sea, llegan a lo que es un cargo público y es donde se les va la humildad de la pobre gente. ¿Cómo pasó ahorita con Luciano y su esposa? Pues de hecho... ¿Por ejemplo? ¿Qué opinas? No, no te puedo decir porque no hemos tenido así ya muy acercado al ayuntamiento, que vayan a hacer algún, este... pero se han oído muchos, muchos malentendidos. Inconformidades. Inconformidades, se han escuchado por ahí, pero pues, este, voy a hacer el llamado, ¿no? Tal vez estamos a tiempo de rescatar esto porque la gente humilde siempre va a estar al lado de lo que es una administración porque ellos necesitan una asesoría, necesitan ellos algún permiso, necesitan ellos y pues a veces con esa prepotencia y eso no van a poder lograr hacer las personas, ¿no? ¿Quieres hablar con el presidente Luciano y la señora está ahí pegada a fuerza adentro? No me ha tocado, es nada, ¿verdad? Pero dice la gente, ¿no? Pues así es. ¿Has oído eso, ah? Se han escuchado bastantes rumores, ¿no? Pero por ahora sí, esperemos, son personas a veces que tienen que empezar a ver a su pueblo porque el pueblo dice que él se hace que gane la autoridad y yo siento, este, como te decía al inicio de esta entrevista, Robert, este, tuvimos un político muy, muy grande, yo lo reconozco. Sí. El ingeniero tuve desde la edad de 20 años que tenía yo, participamos en eso, al último él me proponía ahorita en esta administración que él lamentablemente falleció para estar integrado en su cabildo, pero yo le dije, mira, ingeniero, yo la verdad no me gustaría ser funcionario porque a veces le tocan cargos a uno que quiere ayudar a la gente y no le permite el mismo cabildo, el mismo, ¿sabes qué? Esto no te toca a ti, le toca al regidor julano y eso, y es donde a veces uno se siente feo en no apoyar a la ciudadanía. Y yo, mi propuesta, como le he dicho a muchos compañeros a medios de comunicación, le digo, mira, a veces uno como persona, ciudadano, podemos hacer un ejercicio, yo al menos aquí te digo, fui tres años presidente aquí del mercado y eso es lo que se logró, se hizo el proyecto, se ejecutó, en mi colonia fui cuatro años y medio de presidente de Colonia Libertad, se fundó una escuela Libertad, se hicieron electrificaciones y sin gozo de sueldo. Así es. Yo como ciudadano, yo propongo eso, que en esa ley orgánica municipal que se derogue, o sea, que se haga, por decir, yo si quiero ser funcionario, quiero ser candidato a presidente municipal, puedo estar con un sueldo de cinco, de diez mil pesos, ¿por qué? Porque yo quiero servir a mi pueblo, no me quiero servir a mi pueblo, ¿no? Esos son a veces los pensamientos que uno tiene para trabajar lo que es el pueblo de mil cronómanos, comunidades. ¿Qué opinas que empresarios, constructores foráneos se adjudicaron a la obra pública del dos mil veintitrés? Pues miente que eso también se ha escuchado mucho, ¿no? O sea, que han venido empresas de fuera, ahora sí desconocemos el tema, yo me dedico también a la construcción, pero lamentablemente somos de los contratistas que estamos registrados ahí en el ayuntamiento, pero con las obras hemos tenido obras chicas, no hemos tenido obras que... ¿No fuiste convocado para este año? Sí, o sea, ya está publicada la convocatoria, ahí se tiene lo que arreglar en tiempo y forma, ¿no? Sí. Todo el expediente hay que cubrir ciertos requisitos y por ahora sí hay que esperar para que se haga lo del consejo municipal y ahí si nos llaman a hacer el proyecto hay que hacerlo. Bien. Sí, ¿no? Entonces, para evitar que vengan y se lleven el dinero constructores foráneos, ¿qué recomendación le das al presidente Luciano? Pues ahí uno como ciudadano y eso pues hay que estar a la expectativa, ¿no? Hay veces que los mamoristas no tienen la estructura de hacer esas obras, a veces se llama obras de gestión, obras de metas de recursos, ¿no? El mismo gobierno federal tiene por parte de la Secretaría de Cimbra su estructura de venir a hacer los levantamientos, a hacer los proyectos y eso a veces son los que convienen, o sea, ellos vienen a hacer lo que es la obra. Nos mandan saludos Benito, Arón, Estrada, José Luis Pérez, Arriba Loma Bonita, Arón Estrada, hola a todos Loma Bonita, Queretanita, Vega Vega, saludos desde el estado de Querétaro. Sí, tienes un apoyo muy de tu medio, ¿no? Sí, cómo no. Qué bueno que sigas nuestra profesionalidad y por nosotros aquí leído seguimos en el mercado. Mireya Marinero, saludos Alberto Ávila, saludos al piñero y a los del mercado, a Benito Zamora. Sí, gracias. Pedro Martínez Reyes, el barrilito, dice. Bueno, ahí están los saludos para Benito Zamora, que por cierto, levanta polvo Benito Zamora porque es un buen tipo, un ciudadano muy querido en Loma Bonita. Y aquí tenemos más establecimientos de comida. Hola ciudadano, buen provecho. Gracias. Provecho. Este, este es la fondita más, más. Buenas tardes. Buenas tardes, del mercado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gusto saludarle. Bien. Que bueno, una invitación para que vengan a comer aquí. Ah, bueno, los esperamos aquí en el exterior del mercado, a un poquito de algo más, Doña Vicky. Doña Vicky, da, famosa Doña Vicky, ¿verdad? Sí. La segunda generación, ¿verdad? Sí, así es. Así es, estamos aquí a petición de Benito Zamora preocupado, porque se promocione ante los ojos del pueblo, para el pueblo, esta zona, esta área del mercado Loma Bonitense. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Bien. Aquí está el hombre, preocupado hoy. Lo que le comento aquí a los compañeros, que ellos tienen esa zona, ¿no? Bueno, seguimos al pie del cañón, ¿verdad, jefa? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Sí, gracias. Le agradezco mucho, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí con Doña Vicky. Jefa, buenas tardes. Gusto saludarle. Buenas tardes. Que esté muy bien. Gracias. ¿Cómo ve? Estamos aquí, Benito Carmona, Benito Zamora. Gran amigo. Gran amigo. ¿Cómo ve, Benito? Un tipazo, ¿no? Sí. Un caballero, ¿ah? Un caballero. ¿Verdad? Mi respeto. Mi respeto para la derecha. ¿Qué tal como presidente? Ah, sí. ¿Usted cree que no la haría? Ah, claro. Tiene experiencia. Tiene don de gente. Sí. Es educado. Es honesto. Sí. Y es político. Ah, sí. ¿Cómo la ve? Está perdiendo el tiempo. Sí. Benito, ¿dónde andas? Por favor. Ella es beneficiaria de la leche licosa también. Ah, sí. Órale, muy bien. Sí, muy bien, mi amigo. Mi lechita. Qué bueno. Tenemos un colaborador, Robert, de esa lechita, la leche licosa. Coméntanos de la leche licosa. Haz una invitación para que más gente se incorpore a este programa. De hecho, Robert, te digo que aquí cada día, 20 de cada mes, la población acude a hacer suscripciones para luego ingresos, ¿no? Esa leche, la verdad, ya llevamos como 6, 7 años, se instaló aquí en el mercado. Es un programa social, es un programa social a través de Cegamec, porque la ciudadanía viene, retira su votación de 8 sobres, al costo de cada litro le salen 4.50. Una bolsita le vale 9 pesos, que son 2 litros de leche, leche fortificada y por ahora sí la jefa. Y tengo un padrón de arriba de 2.500 familias que son beneficiadas cada mes. Y pues sigue incrementando, sigue incrementando, ¿no? Por la economía, que es económica y es muy buena esa leche. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. ¿Contenta con recibir la dotación de leche? Sí, claro. ¿No? Benito es un hombre con visión social, ¿no? Respeto para Benito. ¿Verdad? Preocupado por el bienestar de la gente. Sí. Se preocupa por traer, porque aterricen lo que muy pocos o casi nadie hace. Sí. ¿Verdad? Sí. Traer programas de ayuda social. Sí. Felicidades. Igualmente, igualmente. Gracias. Un buen día. Muy amable, jefecita. Le agradezco mucho. Gracias. ¿Su nombre? Virginia Armas Barragán. Doña Virginia Armas Barragán. Gracias, doña Vicky. Ándale. Que esté muy bien. Ándale, gracias. Gracias. Benito, nos mandan saludos desde Guadalajara, Jalisco. Jonathan Peña. Ya, igualmente. Muy bien. Agradecerle de que son los amonitenses. Sí, Benito. Benito preocupado porque mejore, se reactive esta zona del mercado. Nos trajo aquí. ¿Verdad, Benito? Sí, claro, claro. Benito, un hombre. Hola, ¿qué tal, caballero? Igual contamos con esto. A ver, ¿qué tenemos aquí, Benito? Piñatita, lo que son este. Ahí está la señora, la creativa. Hola, buenas tardes. Estamos aquí porque nos trajo Benito, porque está muy interesado en que esto se levante, se reactive, la gente conozca de qué se trata, qué tenemos, qué vendemos, qué ofrecemos. Vendemos lo que son piñatas, lo que son melas para pastel, casitas de dulces, cocina, decoramos eventos, mesas de dulces, todo lo que es temática de una fiesta. Muy bien. Las piñatas económicas, me dice Benito, que muy asequibles y accesibles, ¿no? Sí, de 60 pesos, de 120, 100 pesos, 150, 90. Oiga, baratas. Las más caras se puede decir que son las más caras. La cabrita. Órale. La cabrita. Y además, elaboradas con curiosidad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Piñatas de 60 pesos, Benito. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Te digo, o sea, que es para la ciudadanía, que ahorita que ya vienen los días de abril y desde el niño, pues es lo bueno, ¿no? Que lo visiten en el mercado, que aquí recuerdo de todo. De todo, ¿verdad, Benito? Sí. Muy bien, Benito. Gracias, jefa. Invitamos al pueblo a que venga al mercado, aquí al interior del mercado, y compre piñatas para sus fiestas. Si tienen planeado hacer una fiesta, planeada hacer una fiesta infantil, que vengan aquí a su puesto, que está aquí dentro del mercado, en los pasillos, ¿verdad? Cerca de los baños públicos de la calle México. Sí. Y la visiten. Rayito de luz. Rayito de luz se llama el negocio. Ahí está. Rayito de luz. Gracias, jefa. Pues, Benito, el gran Benito, un tipazo Benito Zamora. Me confundo con Carmona, el amigo del hotel, a quien le mandamos un saludo cordial. ¿Y qué tenemos aquí, Benito? Mira, un compañero también de año, don Julián Espinosa. Don Julián Espinosa. Benito nos hizo una invitación para que promovamos su negocio. Que la gente venga a comprar ropa. Julián, gusto saludarte y de verte. Julián fue uno de los primeros comerciantes de ropa aquí en el mercado Vicente Guerrero. Un tipazo, Julián. Mi gran amigo. Hola, jefe. Bueno, estamos aquí a petición de Benito Zamora. Porque está interesado en que la gente conozca de qué se trata. Que vengan y compren para que esto se levante. ¿Verdad? Sí, claro. Eso. Gracias, Benito, por tu invitación. Sí, no, Robert, por eso, compañero, que queremos que promuevas ahí a estos medios. Claro. Ajá. Pues la gente visite, ¿no? Hay bonetería aquí, ¿no? Sí, claro, bonetería. Bonetería. Ahí está ropa infantil para niños, para damas, para... ¿Cuántos años llevas aquí, no voy a comerse? Caballero. Ay, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo 40 o 50? ¿De ropa? ¿70 años? De comerciar con la ropa. Bien, bien, bien. ¿Cuántos años con la ropa? ¿70 años? ¿70 años? ¿Y de edad? ¿80 y tantos? Ok, cierto, sí es creíble. Ya salió el listo la hija. No. Ya echó raíz. Ya es la segunda generación, ¿eh? El gran Julián. Gusto de saludarte, Julián. Te adoro. Te veo muy bien, ¿eh? Te veo rejuvenecido. Que te sigan cuidando, Julián. Gracias. Gracias a ti. Gracias, muy amable. Gracias, caballero. Gracias, hasta luego. Que estén bien, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, pues seguimos aquí recorriendo el mercado a petición de Benito Zamora. Benito Zamora nos hizo una invitación para que recorramos el mercado y promovamos los productos que los comerciantes de este sector que los comerciantes de este sector están expendiendo todos los días. Bueno, aquí tenemos lo que es. ¿Qué tenemos aquí, Benito? ¿Qué tenemos aquí, Benito? Carne de cerdo, lo que son queso, esta carne es chicharrón. Es un cliente que, Robert, que esta carne sería a veces que vende lo que es ya la carne chirechada. Eso. La que usan para hacer taco al pastor, ¿no? Taco al pastor. Muy poco a veces se consigue, bueno, al menos a la ama de casa y dice, voy a hacer... El Güero Torres. Ajá, aquí es. La tienda, el negocio del Güero Torres, ¿no? Sí, sí, en paz de calcia. En paz de calcia. Su esposa, su hijo. Buenas tardes. Somos así compañeros, locatarios de lucha, de... De lucha, exactamente. Y está el producto fresco y todo, ¿no? Sí. Chicharrón para diabético que no levanta la azúcar, la glucosa, ¿cómo ves? No, pues sí, a veces también los médicos nos dicen que tenemos que llevar una dieta balanceada, pero a veces no podemos por... Le voy a rogar a... A doña Aurora. A doña Aurora que me obsequie un pedacito de este selecto chicharrón especial para diabéticos. ¿Cómo la ves? Ander. Y para todas las personas que cuiden su nutrición, su alimentación, ¿verdad? Es un chicharrón único, ¿eh? Sí. Extraordinario, Benito, ¿eh? No para los diabéticos recomendado al 100. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo ves? Sabroso. ¿Eh? Es bueno. Y por cierto, la manteca es saludable, mucho mejor que el aceite. Gracias, te agradezco. También vamos a... Nada de grasa. Bien rico, ¿eh? Gracias, doña Aurora. Ahí está el gran Coqui. Coqui. Ya Coqui es histórico, Benito. ¿Cómo ves? Coqui, estamos a petición de Benito Zamora. ¿Cómo ves? Creo que venlo. Porque está de corazón interesado en que la gente conozca cada vez más de qué se trata. ¿Qué tenemos acerca de tu pollo? ¿Qué más nos puedes decir, Coqui? No, tenemos pollo entero, en pieza, pilete. Bien. Pues todo lo que es de pollo, prendemos menudencia. Menudencia. Pollo fresco, ¿no? Fresco, es del día. Y barato. Ok. Y tratando de darle el mejor precio. El mejor y la mejor atención. Bueno, Coqui es así, afable, noble. Sí. Atento, ¿verdad? Sí. Gracias, Coqui. Gracias, Víctor. Árale, gracias. Gracias. También la piave. Pues miren nada más la curiosidad de Benito Zamora de invitar al piñero para que se promueva el pasillo del mercado. Tú ves las cubetas, son las cubetas de las más antiguas que hay. De las más antiguas, las mejores. Las mejores y la marca esta que siempre se ha existido, ¿no? De acero inoxidable, ¿no? Sí, este, la dupe. A prueba, a prueba de golpe. Es la que ocupa para los pozos. Eso. Para los pozos. Es un establecimiento antiguo, ¿eh? Conocí a mi amigo. Don Juan. La jefa. ¿Cómo está, jefa? Bien. Mire, qué placer saludarla, ¿eh? Gracias. No, esposa de Don Juan, hombre, llegó vendiendo ajos en el arranque del 60 y 70, a fines del 60 y a principios del 70, ¿verdad? Y sigue usted aquí firme, con el apoyo de su hijo, como segunda generación, ¿verdad? ¿Cuántos años ya aquí al frente de este negocio, jefa? 46, ya cumplí, voy para 47. Más, pero... Comenzaron en las calles, ¿no? No. ¿Su esposo? Ah, eso sí, porque vino chamaco. Él vino primero, ¿no? Sí. Y luego se la trajo. Sí. De Puebla, ¿no? ¿De qué parte de Puebla? De San Gabriel, Chilac. De San Gabriel, Chilac. Muchos son de Chilac, ¿no? Sí. Muy bien. Jefa, pues, ¿su nombre? Marta Vázquez Ortega. Doña Martita Vázquez. Gracias, doña Martita. Pues, la invitación es que vengan a comprar aquí frutas y verduras, ¿no? Ajos, de todo tipo, chiles, de todos los colores y sabores, ¿no? Sí. Bueno. Jefecita, muchas gracias. Sí, ándale. Estamos aquí a petición de Benito Zamora. Sí. ¿Cómo la ve? Está bien. Eso. Gracias, jefa. Sí, gracias. Buen día, ¿eh? Gracias. Buen día, ¿quién va? Sí. Bueno, pues, aquí estamos con Benito, que nos pidió que Benito también está aquí con nosotros, con estos amigos del mercado. Amigo, gusto saludarte. Amigo Torres. Bien. Mira nada más. ¿Qué ofrecemos, independientemente de lo que vemos aquí, amigo? De todo. De todo. Tíguero, chicharrón. Chicharrón, fritada. Fritada, graniza. Graniza. Bien. Los taquitos dorados. ¿Cuántos los tacos? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Pero mira qué tacotes, ¿eh? La salsa exquisita, ¿eh? ¿Cómo ven? Vengan a comer tacos a dos cincuenta. No. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Benito? Claro, vete que este, igual, ¿no? Esto son de años, lo que son los cochineros, lo que llamamos la área, la área de cochinos de cerro. Sí. Igual, viene de su, o así, busca su producto, viene en la comunidad, viene aquí en el mismo pueblo, es verdad, que se dejo. Y ahí está, en los ganchos, la carne es fresca, la carne no está refrigerada. Así es, carne fresca, al natural, y mira qué, qué, qué carne, ¿eh? ¡Oh, su pura pulpa! Toma aliñado desde la mañana, ¿verdad? Sí. Oye, nada de grasa, hermano. Nada, nada. Toma aliñado ahora, tiene el mismo día y vendido en el mismo día. Así es. Para que el cliente no sufra. El chicharrón, los riñones, mira nada más, el bofe. Toma aliñado. Corazón, corazón. Orejita. Orejita. ¿Cómo el kilo? De ese ser a 100 pesos. A 100 pesos. Órale, vengan, por favor, a comprar, mirad, qué rico. Qué rico. La nana. La oreja. La oreja. La oreja. Ah, súper rico, ¿eh? Con los tacotes, con chile, hermano. Paso, mecho. Gracias, amigo. El puesto se llama... La oreja número 829. Aquí estuvo don Luis, hace muchos años. Sí, gracias. Y su señora esposa. Sí. Así que... La segunda generación. Hola, ¿qué tal? Me gusta saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Qué placer verlos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Excelente. Con la longaniza pura. ¿Eh? Muy bien. ¿A cómo el kilo de la longaniza? 140. 140. Y aquel muslo, la piernota. Oh, su mecha. Pura calidad. Pura calidad. Efectivamente, ¿eh? Nada de grasa, ¿eh? No, no, no. Carne magra, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, aquí con el amigo... Nayo. ¿Cómo me dijo que se llama? Favorita. La favorita. Se me olvidan las cosas. Discúlpame, por favor. Gracias, hermano. Correcto. Es un placer, hermano. Exactamente. Gracias. Benito, gracias por tu invitación de traernos aquí con los amigos, ¿no? Y bueno, pues aquí también no puede faltar Torrecilla, ¿no? El chino. Juan Morales. Ah, Juanito Morales. No se encuentra. No se encuentra. Bueno, aquí tenemos de todo. Juanito Morales también. Vente chicharrón extraordinario. Se escondió. Se escondió. Miren nada más qué lenguota, ¿eh? Oh, su mecha, ¿eh? Aquí en este pasillo del mercado, Vicente Guerrero de Loma Bonita. Pollo fresco, huevo fresco. Bueno, aquí tenemos a Don Benigno. Don Benigno. Hola, Don Benigno. Estamos aquí. Nos invitó Benito Zamora a estar aquí, a promover su negocio. Aquí está para hacer tortilla, ¿no? Para hacer tortilla. Muy bien. El pan de hielo. Miel pura. Eso. La beca. Eso. Para los trastes, para la cocina. Comales. Comales, exactamente. De lámina. De lámina, además. Para la playera. 50 pesos. Bien barato, ¿eh? Ah, la mecha, ¿eh? Por aquí, Robert. De todo tipo. Aquí estamos comerciales. También queda el San Reves de Chilac, ¿cuál es? También de Chilac. También de Chilac. Muy bien. También de Chilac. Pues aquí Benito está muy interesado en que esto... En promover... En promover... Los establecimientos. De aquí, de esta zona, de los pasillos del mercado. Ahí están también las... ¿Verdad? Ah, sí. Ahora sí ya se pasan de... Las cazuelas. Las cazuelas, ¿cómo no? Las cazuelas. Cazuelas, hasta para guardar los pájaros. Las jaulas. Las jaulas. Las jaulas. Las jaulas. Las ollas. Las ollas. Las ollas de barro, ¿no? Sí. ¿Verdad, Benito? Sí. Muy tradicional. Muy tradicional, dice Benito. Benito Zamora. Pues sí, Benito. Sí, Benito. Pues seguimos. Yo creo que ahí acabó. ¿Terminamos de este lado? No, pues como quieran. Sí. Aquí está el chino, mira. El chino, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Chino. Invita a la gente a que venga a verte. Saludos. Saludos. Buen día, bendiciones. El chino, Torrecilla. La segunda generación, ¿verdad? El legado de tus padres, de tu tío, de tu padre, ¿no? Tu madre. ¿Tu abuelo fue primero? Sí. ¿Antes de Don Lico fue tu abuelo? Mi abuelo. ¿Cómo se llamó tu abuelo? Pobrino. De Chacaltianguis. Él llegó primero. Él vino con ellos cuando eran chamacos. Él los trajo, ¿no? De el mero Chaca, ¿no? Así que es la tercera generación. Órale, miren nada más. Los productos siguen al día, ¿no? Así estamos. Es lo que les digo. Alíña hoy temprano y hoy temprano se va a la olla, ¿no? Sí, miren nada más. Muy bien. Gracias. Pues ahí estamos a tus órdenes para que la gente venga y te compren la rellena, la asadura. El chicharrón. Muy bien. Todo fresco, ¿verdad, Chino? Buen día a ti, mi hermano. Gracias, hermano. Sí, buen día. Gracias. Y aquí tenemos otro puesto también. Y la ropa, ¿verdad, Benito? Sí, sí. Con el don Rogelio. Aquí. Rogelio Betanzo es el único. Y bueno, vamos a visitar finalmente. Aquí está don Rogelio. Vale. Don Rogelio Betanzo. Estamos aquí. Gusto saludarlo y de verlo. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, aquí con Benito Zamora. Qué bueno. Muy bien. Benito. ¿Que vienes a ver los locatorios? Claro que sí, don Rogelio. Aquí tenemos a... Aquí te hemos querido y nunca te vamos a olvidar. Gracias. Igualmente. Como periodista y como comunicador. Gracias. Que tenemos presente. Gracias, don Rogelio. ¿Cómo estás, amigo? Está bien, compañero. Bien, exactamente. Es lo que te ayuda es que promueve algo de lo que los compañeros venden. A veces la tradición de nosotros no pasa. O sea, lo que son estos, por decir, los manteles, los hules de mesa. Esos que años atrás se han ocupado. Ahí sí, siguen vendiendo. Nuestro gran amigo le echa las ganas de todo el mundo. Gracias. De todo tipo, desde mochilas. Hules para mesa. Hules para mesa. Hules para borrar ríos. Hules para forrar libros. ¿Qué más, don Rogelio? Agujetas de todo tipo, ¿no? De todos los tamaños y colores. Muy bien. Y también tenemos hasta para dar grasa a los zapatos, ¿no? Sí, tenemos grasa. Sí, de todo. De todo, ¿eh? De todo un poquito. De todo. Y utensilios para la cocina, ¿verdad? Sí. De todo. Gratoneras también. Extensiones de luz. Hasta las ratonas ahí. Gratoneras también. Hasta para el maestro albañil, mire. La cuchara. Para el carpintero, el cerrucho. El flexómetro para el carpintero. Y el albañil, ¿cómo ve? Sí, bueno. De todo. Bueno, pues visiten aquí a don Roque. Aquí, desafortunadamente, hace varios años se registró aquí un incendio. ¿Verdad, don Roque? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Ya es historia, ¿no? Quedaron ya las experiencias, ¿no? Bueno, las experiencias. Sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos. La vida sigue. La mercería en paro, ¿no? La mercería en paro. Mercería en paro. Así es. Pero aquí estamos. Fuertes. Fuertes. Mientras nos dé la vida a Dios, estamos aquí. Así es. Gracias, don Roque. Nunca te olvidamos. No, igualmente, don Roque. Estamos contigo. Un placer. Igualmente. Le agradezco mucho, don Roque. Que estés muy bien, que estés bien con toda la familia, con todos. Gracias, don Roque. Muy amable, don Roque. Que te vayan muy bien. Me voy con Benito. Benito, me trajo. A bolia. ¿Un momento no voy a ir a llevar? ¿No? No, es que ya andamos. Aquí está. Aquí sigue. La bonetería. ¿De aquí empieza ya? Hola, ¿qué tal? Y los... Mercería. Mercería. Exactamente. De todo tipo, ¿no? Vengan aquí a la mercería de doña Amparo y de don Rogelio. Y la segunda generación, ¿verdad? Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La dama amorosa de los animales. Eso sí. ¿Verdad? Aunque se enojen otros, ¿no? Aunque se enoje todo el mundo. Eso, bueno. Ya sabe cómo era. No hay problema, ¿no? No hay problema, ¿no? No va a ser caso. Gusto verla y saludarla. ¿Eh? Hola, doña Julia. Pues aquí tenemos la mercería Amparo. Sigue como hasta... Como ayer, hasta hoy, ¿verdad? Así es. Con Benito Zamora. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro negocio. Gracias, le agradezco mucho. Claro que sí, a usted. Muy generosa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde. Igual, gracias, muy amable. ¿Y qué tenemos finalmente aquí, Benito? Aquí acabamos, aquí acabamos ya. Aquí acabamos. ¿Qué tenemos aquí, Benito? A ver, por ejemplo, descríbenos, ¿qué tenemos aquí? Hasta piña. A ver. Piña. Piña, ¿qué más? Picadillo. Ajá. Los que son chiles curtidos. Ajá. De todo, ¿verdad? La flor del ritmo. La flor del ritmo. Bien. Y ahora tengo un amigo sin marca, dice que él. Sin marca, exacto. Porque es un hombre que ha sido luchito aquí en el mercado. ¿Verdad? Inició. Y pues, mira, empezó con un local, ahora tiene tres, cuatro locales. Bien. Ahí está su, su estrella de tortillas. Bien. Es muy famoso, pero la del ritmo. Ah, cómo no, no. Y muy famoso Arturo, sí, no, cuidado con Arturo. ¿Cómo ves Arturo? Benito me trajo, me hizo una invitación para promover los productos. El secretario general, sí. Sí. Y de mercado municipal, hizo un buen papel. Parece que, parece que tiene proyectos para postularte para secretario. Vamos a jugar la presidencia o la diputación. Sí. ¿Cómo ves, cómo lo ves para presidente municipal, a Benito Zamora? Pues, es un hombre que ya ha estado trabajando en varias administraciones periodistas. Y el hombre, pues la verdad, ha demostrado trabajo. Sobre todo que es sencillo. Sencillo, honesto. Sí, honesto, la verdad. ¿Verdad? Es un comerciante. El que todo es de abajo. Sí. Y esto aquí, el hombre, es muy buena persona, también. ¿Verdad? Le digo, tiene todo el derecho. Claro que sí. Y sobre todo, la reputación. Sí. La popularidad, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahorita no tiene cola que le pese. No, no tiene cola. No, él habla sincero, eh. Cuidado con él, eh. Bueno, pues saludos, Gabriel Santiago. Un mercado en donde se encuentra todo arriba lo más bonita. Gracias. Mario Domínguez Serapio. Saludos a mi estimado Teco. Saludos y bendiciones. Max Medel, saludos. Ándale. Ah, qué bueno, eh. Muy bien. Bueno, pues aquí concluimos nuestro recorrido. Este ejercicio de libertad de expresión. Agradecerte, Robert. Donde le dimos oportunidad a los comerciantes a que expresen e inviten al pueblo a venir a comprar. ¿Verdad, Arturo? ¿No? Sí. Fíjate que ahora sí, ya hablando temas aquí de mercado. Ahí tenemos una terminal de autobuses que en ese momento cuando fuimos secretario general, le dimos la oportunidad a la ruta que viene de Cozamaluapa, Lomba Bonita, ¿no? Sí. Y gracias a Dios se logró y hasta ahorita está establecido ya una ruta que ahora ya es cada hora. Cada hora. De los más bonitas, Cozamaluapa, Cozamaluapa, los más bonitas y de estar aquí en el mercado. Claro. Este, traemos toda la gente de acá de la cuenca baja, ¿no? Y es muy funcional, ¿no? Es muy funcional porque la gente, si tú te das cuenta en el mercado, viene a agarrar lo que son rutas de acá a los clubes, a lo que es Isla y todo eso, ¿no? Y este, tenemos eso y esperamos un mes pronto porque tenemos una, bastante echado, bastante, proyectos bastante, ¿no? Aquí lo que se trata es la gestión y hacer los proyectos para que se establecen bien. Y en la ciudad se le rinda su bienestar y lo que es, este, una trenada moderna. Este, este, eso es lo que podemos decir. Igual, los compañeros, vean, este es un hombre de trabajo y no vas a ver cerrado un día que no quiera trabajar. Y es, igual los productos al cliente, lo más fresco y lo más, este, de calidad. Una buena tortilla, ¿eh? Se le puede lo que sea. Una tortilla durable, no necesita refrigeración durante varios días, ¿eh? Me consta, ¿eh? Yo la consumo. El queso, el quesillo, por ejemplo, me llama la atención que no está producido con leche de polvo, por ejemplo, como se acostumbran las cadenas comerciales, que así lo venden. El tuyo no, el tuyo es leche al 100 de vaca, ¿verdad? Trabajamos con dos grandes queserías, que ahora sí que son 100% leche. Sí. Una viene de, ella por ahí, de Zacatán. Sí. Y la otra, mira aquí, de la mamita, del famoso Carlos Cucurlato, Sanata. Exacto. Y tiene más de 30 años haciendo queso. Un gran queso, ¿eh? Sí. Ah, su mechico. ¿Cómo es ese queso, Benito? Sí, sabroso. Sabroso. Saludable, ¿eh? La gente, o sea, no batallamos por eso, ¿no? Sí. Por esos productos de calidad y lo más recos. Y me sentimos muy orgullosos de tener el piñero de la cuenca, o sea, sí que está de, que lo más bonita. Un periódico que ha atravesado fronteras a nivel mundial. Gracias. Muy amable por tus palabras. Sí. Y ese reconocimiento. Claro que sí. Que sé que es de corazón, ¿verdad? El piñero de la cuenca es de lo más bonita. Aquí en la Cielo de la Cuenca. Sí. Ha crecido y está activo todos los días. Las 24 horas, ¿no? Cada 20 minutos, cada media, está dándonos información de lo que pasa a nivel nacional y mundial. Mundial. Muy bien. Gracias por ese reconocimiento, Arturo. ¿No? Y gracias, Benito. ¿Cómo ves? Repíteme lo de Benito. Muy buen amigo, siempre lo he dicho. Este hombre a mí me hizo un gran, ahora sí... Un apoyo de gestión. Un apoyo de gestión, la verdad. Y la verdad... Es humilde, ¿eh? Para mí sí, para muchos. Muy humilde. No, ahora sí que no es piedra... ¿Cómo es? ¿Te imaginas? Es un movimiento de oro. ¿Para qué le dejas todo? Pero yo lo quiero mucho. Sí. Yo quiero mucho. Un tipazo, ¿no? ¿Eh? Un tipazo, ¿no? Sí, muy sencillo. ¿Te imaginas como presidente? ¿Cuál? Con esa experiencia, con esa calidad de persona como muy humana, ¿no? Muy cercana, pues, a nosotros, a la gente, pues... Muy sencillo. Viene de abajo. Viene de abajo. Viene de abajo. Sí. No se le suben los humos. No se le suben los humos, exactamente. Así es. Sí. Hay quienes se vuelven locos con el dinero ajeno, ¿no? Sí, pero eso vuelve loco el que nunca ha tenido nada y el que nunca ha trabajado. Porque gracias a Dios siempre hemos trabajado. Sí, cierto, así es. Siempre tenemos dineritos en los bolsillos. Así es, de acuerdo. Y sobre todo es que nos los ganamos honradamente. ¿Cómo ves? Desplazando la mano de obra local por traer empresarios, constructores de otros lados, fuera de Loma. ¿Cómo ves eso? No me he dado cuenta de nada, la verdad. ¿Pero qué opinas de eso? Mi pregunta es así. ¿Es necesario traer constructores foráneos? Sí, aquí hay buenos constructores. Exacto. Hay unos constructores, la verdad, muy buenos. Su nombre es la familia León Portugal. León Portugal. Y reconocimiento para Alberto. Alberto León Portugal, Ángel León Portugal. Don Chema también. Don Chema. Y es una familia de, también creo que el hijo de Ángel. Sí. Son unos constructores, la verdad, que hacen una... Yo no conozco mucho de construcción, pero nada más de ver lo que ellos han hecho, los puentes y todos los edificios que han construido, la verdad, sus obras son de máxima calidad. Bien. Y hoy se suma la segunda generación Portugal, hablando de Don Ángel, del ingeniero. Sí, Ángel. ¿Arquitecto de Villarreal? Ajá, sí. ¿Cómo ves? No, el hijo de Maco vi que hizo... Muy fácil. Ajá, este... Vi que el doctor Vargas le... Ah, muy bonito edificio ahí, chingón, ¿eh? Sin palabras, ¿no? Sí, otro nivel, la verdad. ¿Cómo ves a Benito como constructor? También, muy bien. Sí. Él ha hecho escuelas y pavimentos también, me tocó, él hizo un tramo en la colonia de Oaxaca, de concreto hidráulico, piedra por piedra, y hasta ahorita no se ha roto ni una piedra. ¿Verdad? Sí. Buena obra, ¿no? Claro que sí. De calidad. Gracias, Arturo. Te agradezco, te agradezco. Muy amable. Gracias, Arturo Roberto. Y bueno, el piñero agradece la atención que tuvo para... agradece a Benito Zamora la invitación que nos hizo para hacer este recorrido de los comerciantes, de los establecimientos que están aquí en el pasillo, entre ellos tu empresa, ¿verdad? Gracias, Benito Zamora. Eres muy gentil, muy amable con nosotros. Como a la hora de la ciudadanía y cualquier cosa, pues ya sabes. El piñero, periodismo y debate, les da a todos, les expresa su gratitud. Gracias. A usted, don Roberto. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, Arturo. Gracias.